Fue el espectáculo que brindó la mamá Tungurau en horas de la tarde y noche, con emisiones constantes de bloques incandescentes que descendían por los bordes del volcán, a más de la caída de ceniza y los bramidos que se escuchaban claramente en el sector de Chonglongtus en el Cantón Penipe. Hubo una fuerte explosión definitivamente en la disposición de aquí, por disposición del Código Cantonal, las personas definitivamente salen en la noche, se evacúan. Esto con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo. Es así que personal militar son los encargados de evacuar a la gente en las zonas aledañas al volcán. Por la situación del volcán mismo, como ustedes pueden escuchar y pueden observar la cantidad de ceniza que está cayendo del mismo. Todo esto por precautelar nuestras vidas, que es lo más importante, digamos así, más importante que las cosas, que todo. Estamos realizando lo que son patrullajes preventivos para evitar que dueños de lo ajeno ingresen para cometer aquí sus fechorías. Víctor Hualtamirano, Gama Noticias.